Estamos ya haciendo el cierre de las colonias de vacaciones, un encuentro, digamos, partido entre el Estadio Olímpico y Alto Palpalá. La idea era que participen todos, así que están las categorías Piojito, Premini, Mini y U13. A pesar del tiempo, bueno, da la posibilidad que se juegue acá en el estadio. Sí, a pesar del tiempo, bueno, nosotros tenemos esta enorme cancha techada donde podemos seguir la actividad a pesar del tiempo y de la llovizna. ¿Cómo han sido las vacaciones? ¿Qué podés destacar? Bien, lindas las vacaciones. Hubo mucha concurrencia de los chicos a pesar del cambio de horario. Los padres también fueron predispuestos y trajeron a sus niños al entrenamiento. Estamos con Natividad Paco, que en estas oportunidades está acompañando al nieto. ¿Es así? Así a mi nieta, a Isabela, que está participando de este evento deportivo organizado por la municipalidad en el Estadio Olímpico. Un lugar cómodo para que los chicos puedan participar y no enfriarse. A mí me encanta el deporte, así que trato de que ella también haga lo mismo. Y bueno, ya que ella disfruta de esto, la acompañamos y espero que otros papás y familiares también hagan lo mismo con sus nietos o con sus hijos. Estoy acompañando con los hijos, a mi hijito, y así que trato de que participen, que estén los chicos acá, ya que por ahí no se puede por razones de trabajo irse a algún lado. Y está muy bueno, viste, que se junten acá y tengan la actividad que les gustan hacer. Está acá el entorno de estar mucho también con los vicios, viste, con los celulares, viste. Traemos un poco que corran, hagan sus actividades para que socialicen también con la gente, con los chicos. Es muy bueno porque se integran bastante gente de otros barrios, no tan solo de acá. Sería la constitución que está cerca, Belgrano, si no viene de Alto Palpalá, viene General Sabio, creo que vienen algunos de San José, así que muy bien que se socialicen todos.